Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arley Deporte. La invitación es para que sigan este canal en YouTube. Bueno, Jotas Mantilla, nuestro colega, ilusionó a muchos hinchas del equipo atlético Bucaramanga con un trino en el que manifestó que existía la posibilidad de que Leonel Álvarez fuera el nuevo técnico del equipo atlético Bucaramanga. Ayer hablé con Jotas en el estadio metropolitano, en el partido entre Colombia y la selección de Uruguay y me dijo que de acuerdo a una fuente con la cual había dialogado, efectivamente hubo acercamiento entre Leonel y el equipo atlético Bucaramanga que incluso a pesar de las distancias muy grandes, me habló de cifras, entre lo que pedía y entre lo que le ofrecían pudieron llegar a un acuerdo. Sin embargo, las peticiones de Leonel Álvarez hacen muy difícil que venga el equipo atlético Bucaramanga. Dos asistentes, dos preparadores físicos, ocho o nueve jugadores de primer nivel, cosa que no está dispuesta a invertir Oscar Álvarez. Pues al respecto, Jaime Elias Quintero habló con Vanguardia, con nuestro colega Néstor González, con Sergio Bustos en Vanguardia y manifestó que no es cierta la posibilidad de que Leonel Álvarez venga el equipo atlético Bucaramanga. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues por ahora va a seguir Jorge Ernesto Ramoa, que va a dirigir los cuatro partidos. ¿Existe alguna posibilidad de que Jorge continúe en el equipo? Es difícil. Y aunque no ha habido acercamientos todavía, todo apunta a que el hombre que tiene en vista, que tiene la intención de contratar a Atlético Bucaramanga, es Uber Boder, el ex técnico de la Alianza Petroviaria y que acaba de salir de Independiente Santa Fe. No le fue bien en Santa Fe, deja muchas dudas algunas contrataciones, como el hecho de que haya hecho fuerza para llevar a Jason Moreno con antecedentes muy pobres en el equipo atlético Bucaramanga. Rara, muy rara esa contratación, pero que es un técnico, me parece, hecho a la medida de equipos como el Leopardo. Equipos pequeños, con nóminas pequeñas y donde suele hacer buenas campañas. Lo cierto es que por ahora Jorge Ernesto Ramoa va a ser el técnico del equipo atlético Bucaramanga y debutará el próximo lunes cuando el equipo Leopardo enfrentará a Boyacá Chico. Esta información llega gracias a Luis Greco, el concejal del deporte, el hombre que quiere llegar al consejo para apoyar al deporte, ya estuvo como director de escenarios deportivos del Inter Santander U17 al consejo de la ciudad de Bucaramanga. Pues esta es la información del Leopardo, un clima informativo en torno a Leonel, en torno a quién sería el nuevo técnico del equipo Leopardo. Síganme en Arley Deportes. Un abrazo.